¿Qué es la licencia de los médicos? ¿Qué es la licencia? Y claro, las licencias que pidieron estaban supuestamente el día de la inspección, lo mismo que el día de la inspección, ya la clínica seguramente sabía que había una inspección porque no se entiende cómo pudieron revisar todo el edificio y nunca fueron a la morgue, nunca estuvieron en la morgue. Y después de todo lo que le pidieron a las clínicas, no hicieron nada, siguen habilitadas, el juzgado de falta que supuestamente donde está enradicada la denuncia del municipio hacia las clínicas, dice que nunca se pidió el cierre de las clínicas. Con faltas gravísimas, gravísimas, con la cual otro negocio cualquiera ya lo hubiese encerrado 10 veces. Y tienen denuncias hechas del año, no sé, 95, que no la han pagado, pagaron algunas, otras no, pero de todas maneras siguen funcionando, siguen matando gente como si nada pasara. Susana, ¿a ustedes esto lo dejó conforme, las multas? No, estamos muy desconformes. Bueno, yo quiero hablarle, ahora que me das la posibilidad de estar frente a la Cámara, a todo el pueblo morenense. Que sepa qué clase de intendente tenemos, que no responde ni soluciona a los problemas de la gente. Hace tres meses que venimos pidiendo una audiencia, nos recibió recién, no nos recibió hoy, nos recibió su gente, supuestamente en 10 minutos se iba a sentar a la mesa de reunión, tuvimos una reunión más o menos de una hora y media, dos, de la cual me levanté y me fui enojada, porque precisamente nos mintieron en la cara y no se hizo presente nunca. Esa es la clase de intendente que tenemos, no da la cara, no se hace cargo de lo que sucede. Como decía Marcelo, fuimos al juzgado de falta, donde están radicadas las denuncias, nos dijeron la gente de recepción, que consultó supuestamente al juez, que tiene a cargo esta causa, que las clínicas tienen múltiples denuncias y multas, que algunas pagaron, otras no, con respecto a estas dos últimas inspecciones no se presentaron. Desde el municipio nos dicen lo contrario, que se presentaron, que pagaron, que les dieron un lapso, para que arreglen todos esos problemas que tienen sobre seguridad y higiene, o sea, las puertas de emergencia, las paredes electrocutadas, las escaleras sin baranda, el problema que tienen con los ascensores mecánicos, los problemas mecánicos, los problemas de mancha de humedad, de quirófano, etcétera, etcétera, etcétera. No entendemos cómo no se toma una medida de clausura preventiva, como decía Marcelo, cualquier otro local, cualquier otro comercio estaría cerrado. No sé, esto da para pensar cualquier cosa, lo que se rumorea, lo que a uno le gustaría comprobar, a ver qué es lo que está pasando acá, por qué siguen abiertas, qué pasa. ¿Esto puede desencadenar en otra marcha de familiares de víctimas a las clínicas? Sí, eso es por seguro, vamos a seguir luchando hasta que por lo menos se cierre provisoriamente, porque no puede ser así. A la chica, hace poco le mataron al padre, supuestamente las inspecciones dieron todo en negativo, pero siguen abiertas, faltan puertas de seguridad, y no se entiende cómo otro local lo cierran, van a un boliche y lo cierran, porque no tiene salida de emergencia. En una clínica es esencial eso, y no la sigue teniendo y sigue atendiendo al público. Por último, ¿cómo se sienten ustedes? Yo, decepcionado. Acá, digamos, en lo que es el partido Moreno, ya como intendente, no va a haber justicia, porque no se puede, digamos, con ellos. Así que, la verdad, muy decepcionado.